Se ha capacitado 2.106.000 millones de chavas y chavos, según la página del propio programa. ¿Saben cuánto de esos chavos hoy están en el campo laboral formal? 229.557 chavos. Esa es la capacidad del gobierno en sus jóvenes, esa es la confianza que le tienen a sus jóvenes. Entonces mejor cambiemos el nombre al programa, Jóvenes Construyendo el Desempleo. Por supuesto, el otro programa, Sembrando Viva. Ahora, se invirtieron del 2019 al 2021 68.500 millones de pesos. Pero es en este gobierno donde hay más carencia de granos básicos. ¿Hoy cuánto cuesta el kilo de azúcar? Ni siquiera para el huevo alcanza, pues para empezar. Necesitamos un gobierno que no dé subsidio, sino que quiera con responsabilidad. Necesitamos un gobierno que enseñe a sus jóvenes a aspirar, a soñar, a creer que en este país sí pueden construir sus propios destinos y que no su origen defina su destino.